Te dejo el corral abierto Tranquila te puedes ir sobre el horizonte plano Que yo desde el paradero te digo adiós con la mano Y ojalá nunca regreses amor perverso y tirano Lo que tú hiciste conmigo después de haberte querido Yo pienso que es un pecado Después que tanto te amé Ahora me dejas a pie sobre el sendero lejano Voy a mala yo y lamento en el corral del silencio Haber dejado mi ruano, mi amigo de travesías Mi compañero, mi hermano Era el que con sus relinchos me advertía de amores malos Si un día llegas a encontrarte con alguien Que pueda amarte así como yo te amo Coméntale de inmediato Que tu amor no es cachilapo, mucho menos orejano Que ella tiene la señal y el hierro particular De un hombre criollo del campo Pues hace nieve ese hierro Son símbolos del pasado De que fui tu avanzador Tu mayor tomo y tu amo Como de mí te marchas Te dejaste de mi lado Te apartaste dejándome abandonado Ahora vivo en las cantinas En busca aliviar mi herida En las parrandas y el trago Marcando en una rocola Pasajes que descontrolan a un llanero enamorado Lloro como lloró un hombre Sufro como un ser humano Tenía razón el que vivo Llorar por amor no es malo Por ahí comenta la gente Y era lo que tú buscabas en tu mundo equivocado No vayas a regresar Pues no me vas a encontrarlo Lamento demasiado Ya el guayabo me pasó Y el despecho se quedó Entre botellas y trago De piso no queda el cuento Amor perverso y tirano Y de tu nombre tres letras En las ramas de un caujaro